Un saludo para todos compañeros y compañeras Mi nombre es Jorge Valencia y les voy a presentar el documento ¿Cómo utilizar Google Scholar para mejorar la visibilidad de nuestra producción científica? En el marco de la lectiva Uso de redes sociales y web 2.0 para la investigación educativa Bien Los autores de este documento son Emilio Delgado López Cortázar Él es licenciado en Historia y Doctor en Documentación por la Universidad de Granada Autor de numerosos artículos sobre formación profesional y normalización de revistas científicas Es investigador del grupo de investigación S3 Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica El señor Daniel Torres Salinas Es doctorado en la Documentación Científica de la Universidad de Granada Trabaja en dicha universidad y en la Universidad de Navarra Y también es investigador del grupo de investigación S3 Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica ¿Cuál es la intención y el objetivo del artículo? Mostrar el buscador Google Scholar como una herramienta para encontrar documentos científicos Mostrarnos también que es una base de datos abierta que puede competir con otras de su mismo tipo También quiere orientarnos en la forma en la que podemos hacer uso de esa base de datos Y cómo podemos mejorar la visibilidad de los documentos científicos que creemos Indexándolos o anexándolos a esa base de datos ¿Bien? Bueno ¿Cuál es la importancia de Google Scholar para los investigadores? Según el documento Google Scholar es la segunda base de datos de acceso abierto consultada con mayor frecuencia por los investigadores A comparación de las otras bases de datos a las que se puede tener acceso El 75% de los estudiantes prefieren iniciar sus búsquedas con Google Luego usan el Google Scholar Posteriormente buscan catálogos en línea Artículos de bases de datos Y por último Wikipedia La precisión de búsqueda del motor Google Scholar Es mejor que la de los expertos o de las bases de los buscadores Que tienen como fin generar esa búsqueda de los artículos científicos Es mucho más sencillo el trabajo Con una sola palabra o con unas palabras claves del documento que estamos buscando Pues daremos con una gran cantidad de repositorios, documentos e información Que tengan que ver con el tema que estamos buscando Es simple, sencillo, rápido, fácil de entender y usar Un universal internacional que no va multilinguaje y gratuito Estas son algunas de las características de este buscador Es un subproducto de Google que inicia su trabajo en el 2004 Especializándose en buscar e identificar material bibliográfico de carácter científico y académico En el podemos encontrar referencias bibliográficas con resúmenes Textos completos en formato PDF o HTML Y citas a algunos trabajos científicos Estas son algunas de las fuentes del Google Scholar ¿Qué tiene a favor? Localiza la información de la literatura anglosajona Esa no la utilizamos Porque es la peor controlada por los sistemas de información Es especialmente útil en disciplinas que no emplean preferentemente las revistas como medio de comunicación Como son las humanidades, la ciencia social y las ingenierías Se encuentran citas a libros y a trabajos publicados en revistas secundarias No incorporadas a la llamada corriente principal de la ciencia Si hay algo en favor, pues también vamos a mantener cosas en contra No existe control de calidad de las fuentes procesadas Errores en el procesamiento de la información De tipografía, algoritmos automáticos Errores en la referencia Falta de transparencia en el contenido De la base de datos Google no nos informa exactamente de las fuentes que está indexando Y es muy costosa la recuperación y el tratamiento de los resultados de las búsquedas Hay que dedicar mucho tiempo a la depuración de los resultados ¿Cómo lo vas? ¿Cómo vamos a hacer para lograr el objetivo, el documento Que es mejorar la visibilidad de nuestros documentos? Pues aquí dice que se deben seguir una serie de pasos Primero es subir los trabajos a un repositorio Después subirlos a la web de una universidad Crear un perfil en nuestra web Y escribir a Google indicando la web que creamos nosotros Todos estos pasos están explicados dentro del documento ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir? Para poder lograr ese objetivo de la visibilidad del documento Mi postura frente al documento Me pareció un documento interesante Retoma o presenta al Google escolar como un motor de búsqueda poderoso A diferencia de algunos que han sido diseñados exclusivamente para tal fin Como todos tiene sus pros y sus contras Lo único que, o sea, yo lo he utilizado Lo único que no me ha gustado es que realmente hay que depurar mucha información Para poder llegar en algunos casos a encontrar un buen documento Las citas, las referencias que hace son geniales a los documentos Y pues el documento nos lleva a entender de una manera fácil Cómo es el manejo y el funcionamiento de esa herramienta Como lo es el Google escolar Conclusiones El Google escolar es una herramienta de búsqueda de información efectiva Al momento de necesitar esa información Su efectividad se ve reflejada en la frecuencia con la que es utilizada para tal fin Otra conclusión es que el documento permite al lector comprender de manera fácil y clara Qué proceso debe seguir para lograr que sus publicaciones científicas Puedan ser indexadas de manera correcta Para poder ser utilizadas por la comunidad científica Bueno, aquí está la referencia del documento que utilizamos Que fue la que nos envió el profe Hugo Esto es todo compañeros Un saludo para todos